Y es este que está aquí, tenemos este... ¡Aví, Alavlado, a aví, помpado, re, re, ra, 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 re! Yo como soy uno de los más viejos del grupo M Verse 2, te quiero aconsejar porque yo sé que estás un poquito nervioso. No me lo niegues, yo sé que estaba un poco nervioso ¿Quién está nerviosa aquí, hijo? Yo estoy cool y sin problemas, ¿ok? Para que vea que aquí nadie se parece a ti Porque tú cállate porque cuando tú empezaste a ver uno La primera vez que te tocó hablar Que empezaste a ver Que te pusieron a muestre y ahora Primero que para ese tiempo, para esa época Tú ni pensabas entrar en un grupo menudo, ¿ok? Es lo primero Y lo segundo, que me pusieron a ametralladora Por lo rápido que me aprendía las cosas Por lo genial Me caen mal Gracias ¿Y tú, tú genio? Úsalo, ¿pa' qué? ¿Para que él pueda hablar? ¿Para qué? Para que pueda Gracias, gracias Bueno, para mí es un placer Estar en el grupo menudo O más que un placer Es un sueño hecho realidad Para mí también ¿Qué es eso? Por favor, no sigan Que ahí eres mis sentimientos Mi pobre corazón Ya, ya, ya Déjenme el show Déjenme el show Señoras y señores Señoras y señores Señoras y señores Señoras y señores Acaban de ver La nueva estrella del Canal 2 Y de todas las telenovelas Del Canal 2 El gran Johnny Sigan, sigan Siganse riendo de mí Lo que pasa, lo que pasa Es que todo esto Me tiene envidia Porque yo soy superior a él Es que todo esto Es un derrama Es un derrama Y déjenme hablar Con todo mi público Con toda mi gran fanaticada ¿Cómo que tú fanaticada? ¡Fanazo! Primero, ¿cómo que? Gran fanaticada Tú acabas de entrar Al grupo menudo Y tú no tienes a nadie aquí ¿Ok? Mira Eso es verdad Del 99% de todo este público Todo es para mí ¿Venán aquí? ¡Usted me va a decir a mi hija! ¡Un momentito! Usted me va a decir a mí Que esta hormiguita nueva Todos ustedes son para él ¡No! ¡Aquí, chico, chico! ¡Bien! 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 ¡Sí o no! ¡Ya! ¡Pero! ¡Te vamos a dejar hablar! ¡Sí! ¡Y no! ¡Pero para! ¡Pero para! ¿Cómo es eso? ¿De sí y no? Mira ¡Sí! Porque te vamos a dejar hablar Pero no Hasta que no estés iniciado en el grupo Pero ¡No te has iniciado, Juan Manuel! Pues mira Eso es muy fácil Es una cosa que Todo el mundo ha asado Cuando tú llegas aquí Te cogen así Pero tú me has pasado por eso No, 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 no Es verdad Todo el mundo ha pasado Menos tú Menos tú Y en el momento que te hace hoy Pero la invitación es la No, va a ser la que yo Ante todo el mundo Para que aprenda Pero es la de la bomba Eso es lo que... Es la misma Ustedes no me van a mojar Pero ¿Para dónde tú vas a ir? Me van a mojar Pero no, no me van a mojar Johnny Ese dice que no me van a mojar Espera este momento Te lo voy a explicar Si ustedes me mojan ¿Cómo es que yo voy a seguir con el programa? ¡Mojado! ¿Verdad que no? ¿Verdad que no me van a mojar? ¿Verdad que no me van a mojar? ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Bueno amigos Ahora ha llegado el momento Que todos esperamos El momento en el cual Ningún miembro de menudo Se escapa Este es el momento Más macabro En cada invitación De un integrante nuevo Y hoy le toca A Red A Red A Red A Red A mí A mí Por creerlo Producadores Suéltame Déjame Por favor Es la cosa ¡Más macabroso Un tiro de amor! Porque es un vino Producadores ¿A qué? ¿Cómo es que eres más? ¡Más macabroso! ¡No me quieren! ¡Cálmate! 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 ¡No me quieren! ¡Vama! ¡No me quieren! ¡No me miedo! ¡Empie se halla de! ¡No me quiero! Y con esta aguita Lo nombramos Miembro oficial Del Grupo Menudo Y con esta aguita ¡No me quiero! Fácil